Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Parámetros ultra fuertes, gracias por comprar la tableta OYOC, ecosistema original M40 incorporado Android 10.0, proceso G+, G de pantalla de vidrio de gran tamaño de 10.0 pulgadas, y admite 1280 multiplicado por 800 píxeles, con 4 GB RAM más 64 GB ROM, soporte de tarjeta micro SD de 428 GB, 5.0 más 2 megapíxeles cámara dual, batería incorporada de 6000 mAh, solo admite Wi-Fi. La aplicación más práctica, tableta admite 30 días de espera, de 6 a 8 horas de reproducción continua de video, la última tableta Android 10.0 admite todas las aplicaciones de Google Play Store para descargar, admite clima, video, juegos, belleza, educación, etc. Puede usar la tableta de manera más conveniente y rápida en cualquier lugar, al mismo tiempo que también es su mejor compañera para la oficina, navegación por internet, descanso en el hogar, viajes, soporte de Netflix. Usted tiene más, la tableta OYOC de 10 pulgadas es su mejor opción. Más para usted, tableta M40, cargador estándar europeo 5 voltios 2A, cable de datos tipo C de 100 milímetros, lápiz capacitor, manual de instrucciones, funda protectora de alta gama, Bluetooth teclado, mouse inalámbrico, adaptador tipo C, película protectora y el servicio de garantía más importante. Actualización del producto, la tableta M40 utiliza una interfaz tipo C para maximizar la protección de la carga y la vida útil. Para evitar que la pantalla se raye y se dañe durante el transporte, la tableta tiene dos capas de película protectora en la pantalla. Cuando reciba la tableta, puede arrancar la primera capa. Y utiliza un empaque de caja de regalo, la tableta es muy adecuada para enviar a sus seres queridos, maestros, niños y amantes como regalos. El servicio BIT, OYOC lleva más de 10 años procesando y diseñando. Para los productos que se venden en línea en Europa, contamos con el mejor personal de servicio al cliente y el mejor soporte de ingenieros de software y hardware. Al mismo tiempo, disfrutará de un año de servicio BIT. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal sin dudarlo. Le serviremos hasta que esté satisfecho. A OYOC vale su compra. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.